¿Cómo crear una cuenta empresa en Wallabies? Primero, tenés que ingresar en empresas.wallabies.com.ar y completar el registro con los datos de tu empresa. Creá un usuario y contraseña. Recordá que si ya tenés una cuenta como persona física en Wallabies, tenés que utilizar otro mail para registrarte. Revisá tu mail que va a llegar un código que tenés que ingresar en la web. Ahora vas a tener que ingresar los datos de la persona apoderada y los datos de la empresa. Nosotros validamos y al instante te va a llegar un mail solicitando algunos datos más para terminar de configurar el perfil de tu empresa. Chequeá que el remitente sea confiable antes de responder. Mientras preparás la documentación, ya podés descargar la app de Wallabies en tu celular desde Play Store o App Store. Selecciona Iniciar sesión e ingresá con los datos de tu cuenta. Ingresá en la sección Cobrar y date de alta leyendo y aceptando los términos y condiciones. ¡Listo! Ya podés cobrar con Wallabies y manejar tu plata desde un solo lugar. Wallabies, del lado de tu negocio.